Barranca Bermeja con las muy buenas tardes, me encuentro en este momento desde las instalaciones de enlaces de televisión en la ciudad porque arribó un señor llamado Jaime Ramírez para hacer una denuncia pública respecto a dificultades que ha tenido con el sistema de salud exactamente con la EPS Famisanar, la cual ya tiene un tema de tutela en transcurso, pero que sea él precisamente quien nos cuente, Jaime, con las muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Jaime, cuénteme, ¿desde cuándo usted está teniendo esta dificultad con el tema de la EPS y específicamente qué dolor, cuál es la enfermedad que lo aqueja? La enfermedad que ahorita me afecta en este momento es los ojos, falta de visión, que tengo un examen de optometría donde fui remitido para buscar la manga y el otro, el audio, perdiendo el audio por negligencia de la misma EPS que no me han querido requerir el trámite correspondiente como son los viáticos que establece el gobierno entonces como no recibo ningún ingreso ni del gobierno ni del Estado ni nada de ejecución porque anteriormente nos daban 89 mil pesos como auxilio ahora ya ni los 80, ni los 500, ni el antes no tengo como sacar fotocopias cada vez que yo me decían una fotocopia me tocaba requerir con la gente que me regalen para poder sorprenden estos problemas Don Jaime, listo, su merced me menciona entonces la dificultad que tiene de salud y pues que ya ha ido recurriendo constantemente a la EPS Familiar al respecto su merced me menciona que ya hizo una acción de tutela al respecto ¿Cómo va ese proceso? ¿Qué resultado ha tenido? El proceso de la tutela por intermedio de defensoría del pueblo me colaboró, me agilizó el proceso para el tratamiento donde he sido trancado con la EPS por el trámite que ellos exigen, la documentación que ellos piden y el tiempo que ellos quieren otorgarle a uno la necesidad de la persona que está en dificultades como salud Ok, sí señor Don Jaime ¿Cuál es la necesidad en este momento específica o la más urgente que su merced hace y a quién específicamente para decirlo aquí en pantalla? En este momento ambas tengo la de otometría que estoy perdiendo la visión y leer el audio porque se me están complicando las dos cosas a la vez entonces se me dificulta venir de donde vivo hasta acá y todo lo que me dicen a mí pues a veces no lo escucho ni lo veo y estoy arriesgando que me transporto por intermedio de una cicla que me coja un carro, que me coja porque no veo pero vengo con dificultades de donde vivo hasta acá para que me digan que venga dentro de un mes vengan 30 días, 45 días y así me han mantenido Listo Don Jaime, muchas gracias por esa información vamos a seguir atentos al respecto Barranca Bermeja es lo que se genera entonces Don Jaime ha arribado aquí a las instalaciones del canal a hacer esta denuncia pública al respecto y debido al atraso pues que la EPS Famisanar ha tenido con él respecto al tema de los viáticos él menciona que no tiene los recursos necesarios para poder transportarse hacer tantos trámites que le piden tantos papeleos, tantas copias y mucho menos menciona poder transportarse a la ciudad de Bucaramanga donde fue remitido debido a la complejidad de la enfermedad que está padeciendo allá en Bucaramanga es donde promete la EPS y el sistema de salud puede tener solución a su problemática seguiremos muy pendientes a esta información esto es un informe para enlace de noticias con la cámara de Libardo Rueda Camilo Santos